¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor, como te estoy adorando ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' quién Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' quién Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Perú Ya no estamos para andar riñendo Mejor ven que aquí tienes mis brazos Mira bien lo que estamos haciendo Cuando estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Mi joy Ya viene y que me lleva el diablo ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Te fuiste a volar, gaviota Cruzaste el ancho mar Por otro amor me dejaste Y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Las alas te he de cortar Para que, para que nunca me dejes Y que sepas y que entiendas Que te quiero Ya no quiero andar sufriendo En esta vida Para que, para que Si no hay por qué Échale bonito Eso Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrar Y si logro encontrarte Las alas te he de cortar Para que, para que nunca me dejes Y que sepas y que entiendas Que te quiero Ya no quiero andar sufriendo En esta vida Para que, para que Si no hay por qué Ya se fue Lo que anhelaba Yo en mi corazón Mi golondrina Se fue y me dejó Y el mundo viejo Y el mundo viejo Desapareció Voló y voló Sin esperanza De que volviera Sin esperanza De volverla a ver Porque se fue Porque se fue Sin decirme adiós Ay golondrina Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese Cuando regrese De nuevo El verano Ya se fue Lo que anhelaba Yo en mi corazón Mi golondrina Mi golondrina Se fue y me dejó Sin rumbo Fijo Desapareció Bolo Bolo y voló Sin esperanza De que volviera Sin esperanza De volverla a ver Porque se fue Porque se fue Sin decirme adiós Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo El verano Hunde De nuevo Si Música Con L' timelines Ma Engineering Do Par�� Fl 타 Por Que Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades o son caprichos O es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento Con que te canta mi corazón No es mentira compadre No te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción 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 Que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque adolorí Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y metí la foto dentro de mi copa Y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque adolorí Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Me lo estemos grandes del catálogo por favor Y les enviamos Me lo estemos con Ricardo Martínez el gallero La vieja banda Allá vamos Vea la iglesia una vieja banda Que testigo fue Que a mí me es testigo Que cuando te fuiste Te quise detener Se me pared el alma Se me pared el alma Tan solo de pensar Que ya no has de volver Yo no quería que te fueras Pero mi orgullo Me impidió detenerte Antes de mi vida De hacerte feliz Me corte de que partir Ahora se me llevaste contigo Que ilusión Me hiciste triste Me hiciste el camino Que el monro Inicien Cuanto sufrí bien Ay, dentro de mí, qué grande dolor, llorando en silencio, mi vida se acabó, me falta tu amor. Y dice abrigo, no me siento en ella, porque tengo miedo, que un día me pregunte, ¿qué ha sido de ti? Soy el fruto de ángeles. 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 Sí. 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 A mi modo he llevado la vida, así pienso seguirla llevando A mi modo aprendí de mujeres, poco a poco me he ido enseñando Unas veces gozando con ellas y otras veces por ellas llorando A mi modo que sea mi sepelio, que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la banda, que ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas y a mi modo sea mi despedida Y a donde yo vaya yo me iré contento por haber vivido a mi modo la vida Déjenme les digo una cosa, todas las canciones son muy bonitas Hay algunas que nos traen recuerdos tristes, algunas que nos traen muchas alegrías Pero esta canción con mucho cariño y mucho respeto para la gente que está todavía joven Cuando uno es tan joven piensas que todo lo que dice tu papá y tu mamá son puros regaños Cuando te casas y tienes tu primer hijo, vienes a decirle a tu papá y a tu mamá cuánto los quieres Pero muchos ya no tuvimos la fortuna de alcanzarlos Por eso este verso se los cantamos con cariño, con tristeza y con mucho respeto para ustedes A mi modo quisiera decirles a mis padres cuánto los adoro Y que no me avergüenza decirlo, que cuando de ellos me acuerdo lloro Que ellos son mi riqueza más grande, mi madre es de amante, mi padre es de oro A mi modo que sea mi sepelio, que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la vana, que en ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas, que a mi modo sea mi despedida Que a donde yo vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida Queremos que nos ayuden a cantar a todos esta noche Salieron de madrugada, se oye el canto de los gallos Y van a ser dos jornadas, a loco de sus caballos La fiesta se celebraba ¿Dónde? Tengo el canto de los gallos Ni un padre ni un consejo Cuando a partir se aprestaban Y dentro viene el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo ¡Sí! Yo le he dejado, le he dejado Pero le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que le va de semestral Pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Cortando brazos catales Abrieron todos el pueblo Así matan los cobardes ¡Sí! Cuatro santos del tiempo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas El rancho y tres caballos El maldito solito Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brote ante mí Después de haberme sido un día Y mira que esperabas Empezó a encontrarme viviendo en un mar de llanto Quiéndole a Dios un consuelo por quererte dar Por cuando pensaste en tu cara Mi corazón derrobado No discúlpame mi amor Te mantienes tanto Te mantienes tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para soñarte en mi amor Por cuando pensaste en tu cara No discúlpame mi amor Te mantienes tanto No discúlpame mi amor No discúlpame mi amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Muchas gracias! ¡A la gran alegría de los amigos de la sabrosita! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Fíjate y disfrutaste de esta gran batalla para todos ustedes! ¡Que ya pasen los falles! ¡Gracias, muchas gracias! ¡La batalla 2009! ¡Gracias a todos ustedes! Pues no vi que sentías algo más que un amor por mí Sé que es demasiado tarde que perdí por cobarde todo lo que tenía Sé que por más que lo diga no voy a lograr que me des tu perdón Y me duele saber Que fuiste mi vida y te perdí Que me faltó valor para decir Lo mucho que te amaba Y que no había un día Que no te adorara y no pensara en ti Sé que sale sobrando todo lo que diga Aunque esté de rodillas no estás junto a mí Sé que no tiene caso que diga que te amo Porque ya te perdí Porque ya te perdí No tiene caso que ahora otros brazos están abrazándote Sé que la culpa fue mía pues no vi que sentías algo más que un amor por mí Sé que es demasiado tarde que perdí por cobarde todo lo que tenía Sé que por más que lo diga no voy a lograr que me des tu perdón Y me duele saber Que fuiste mía y te perdí Que me faltó valor para decir Lo mucho que te amaba Que no había un día Que no te adorara y no pensara en ti Sé que sale sobrando todo lo que diga Aunque esté de rodillas no estás junto a mí Sé que no tiene caso que diga que te amo Porque ya te perdí Música El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Música Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Música Si vieras Música Yo como te recuerdo en mis locos verdes Música Le pido a Dios que vuelvas Música Si vieras Música Yo como te recuerdo Será porque te quiero Música Espero que tú Música Música Escuches esta canción Música Al escucharle Al escucharle te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Música 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 Seguramente estás pensando en mi amor Necesitando mi voz Maldito orgullo No llaman Seguramente Y como ya sucedió Esperas que sea yo Nuevamente Que lo hagan Porque las cosas No son como ayer Porque nuestro amor Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Que ciega tu corazón Y no te deja mover Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Para aceptar nuestro amor Debes jugarte esta vez Seguramente Por dentro debes sufrir y sueñas con regresar Maldito orgullo que te haya Seguramente piensas que volveré Pero esta vez no lo haré Aunque me sobran las ganas Porque las cosas no son como ayer Por nuestro amor infiel Debes jugar de esta vez Maldito orgullo, maldito orgullo Que ciega tu corazón y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo Para salvar nuestro amor Debes jugar de esta vez Maldito orgullo Que ciega tu corazón y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo Para salvar nuestro amor Debes jugar de esta vez Maldito orgullo, maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo, maldito orgullo Seguimos adelante para que sigan bailando con esto Continuamos Amor, sé que vas a partir No lo voy a impedir Si es que estás decidida Sé bien que lo nuestro acabó Pero mi corazón aún late por ti ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? Te entregué el corazón Y hoy me dices adiós No puede ser que después de adorarte Quieres de mi alejarte No puede ser mi amor Tal vez tendrás otro querer Que te brinde el placer Y que te dejaría ser Pero yo te di lo mejor Hoy no puedo vivir Ya jamás siento amor ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? Eso, eso es poder Más fuerte, eso No puede ser mi alejarte 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 ¿De qué sirvió la comunitaria para usted? ¡Gracias! Mientras brillen las estrellas y los ríos corran hacia el mar Hasta el día que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar Si escucharas mis lamentos, si me vieras volverías Me he pagado un alto precio por el mal que yo te hacía Soy culpable ya, lo sé, ya estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy y no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Soy culpable ya, lo sé, ya estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy y no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa y la lluvia no ha cesado Si supieras por favor, si supieras como duele Si supieras como duele el no tenerte a mi lado Soy culpable ya, lo sé, ya estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy y no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Música 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 A ella, que no me exige nada, solo un beso A cambio de su amor con embeleso No le firme un papel ni le profeso Amor que llena todo el universo Música A ella, tan clara cual la luz de la mañana Música Desea que el mundo sepa que me ama Música Y si aún no le he llamado, ella le llama Música Música Es tierna, cariñosa es una dama Música 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 A ella, que no ha ido conmigo al altar, sin ardillo ni flores de azar, tiene dulzura y un mar. De amor para dejar. 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 Y gran colmino al infierno Surgió un M-16 cuando va arrojando el aire El paro de una patrulla se vio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella masacre? Michui, ya mire que me lleve el diablo ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritarlo Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Ya no estamos para andar riñendo Mejor ven que aquí tienes mis brazos Mira bien lo que estamos haciendo Pues no estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto, si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto, si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado Yo también me siento lastimado Pero estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos ¡Mijuy! ¡Y a mí que me viene el diablo! ¡Qué rayos me pasa a mí! ¡Que quiero llorar! ¡Gritando! ¡Maldito sea tu amor! ¡Como te estoy adorando! ¡Qué suerte me cargo yo! ¡Quisiera no haber nacido! ¿Pa' qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Bonito mi chapete! Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Te fuiste a volar, gaviota Cruzaste desde el ancho mar Por otro amor me dejaste Y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Las ganas te he de cortar Para que, para que nunca me dejes Y que sepas Y que entiendas que te quiero Ya no quiero Andar sufriendo en esta vida Para que, para que Si no hay por qué Échale bonito, eso Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Y si logro encontrarte Las ganas te he de cortar Para que, para que nunca me dejes Y que sepas Y que sepas Y que entiendas que te quiero Ya no quiero Andar sufriendo en esta vida Para que, para que, si no hay por qué Ya se fue Lo que arreglaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue Mi golondrina se fue y me dejó Y el mundo viejo desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volviera Y la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Música Ay golondrina Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Música Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Si el rumbo viejo desapareció Música Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue Porque se fue Sin decirme adiós Música Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.